Azul Azulas y el silencio medito Contemplo su divino esplendor Y siento que en el fondo de mi alma Y en medio de la calma Tú me hablas Señor Y siento que en el fondo de mi alma Y en medio de la calma Tú me hablas Señor A veces cuando en pruebas me encuentro La amo a ti Dame ayuda Señor La voz del Señor me da aliento Y al oírla yo siento A mi consolador La voz del Señor me da aliento Y al oírla yo siento A mi consolador Yo quiero consagrarte mi vida Y hacer de mi cuerpo en altar Que sientas Que en mi alma tú vives Y tu gloria divina Conmigo ha de morar Que sientas Que en mi alma tú vives Y tu gloria divina Conmigo ha de morar Conmigo ha de morar Conmigo ha de morar Gracias por ver el video.